Lamentablemente padecía estrés postraumático. Entre las víctimas una madre de 33 años y su bebé de 3 meses. La comunidad está consternada. Es preocupante que pasen estas cosas, ¿verdad? Que haya gente que todavía no tenga ese sentido de humanidad y que no respete la vida de las demás personas. La verdad es triste para la familia de los que murieron y pues ojalá ya lo agarraron el que hizo esto. En el tiroteo también quedó herida una niña de 11 años que está hospitalizada. Al hombre le negaron derecho a fianza. Enfrenta 17 cargos, entre ellos 4 por homicidio en primer grado.